Listo, buenas noches. Bienvenidos hoy 9 de noviembre del 2023, siendo ya las 6 y 15 pm, a nuestra tutoría remota de análisis de inversión y crédito. Vamos a compartir pantalla, vamos a revisar en qué vamos, qué estamos realizando. Listo, ahí está la pantalla. Entonces vamos a mirar primero el curso donde quedamos, en qué calendario estamos. Entonces aquí en el calendario, hoy estamos a noviembre 9, correcto. El 11 entregan el producto de la plantilla del EVA. El 23, ah ya es el examen, listo. El 22 entregan el mapa conceptual, listo. Entonces en 15 días es el examen final individual. Ya no tenemos más tutoría, sino el examen. Ya les explico algunas cositas de eso. Bueno, entonces, el último tema que vamos a hacer es el de el mapa conceptual del mercado público de valores. Aquí está para entregar miércoles 22 de noviembre, correcto. Ahorita están por entregar el producto 4, que es el del EVA, ¿no? El EVA aplicado a la empresa que ustedes han elegido, que es esta plantilla del EVA, hasta el sábado 11 de noviembre. Este sábado, de lo que ya explicamos, hace más de 15 días. Bueno, entonces, del mapa conceptual que van a hacer sobre el mercado público de valores, vamos a ver qué hay del mercado público de valores. Entonces, aquí hay unas pautas para elaborar el producto 5. Ahí lo tienen aquí, pautas para elaborar el producto 5. Entonces, tienen que tener aquí presente las pautas que les aparecen aquí en pantalla, que las tienen ustedes allá, que las pueden abrir. Ahí están las pautas. Mapa conceptual sobre el mercado público de valores. Entonces, ustedes saben, ustedes han hecho, ¿no es cierto? ¿Qué es un mapa conceptual? ¿Sí lo han hecho o no? ¿Sí han elaborado mapas conceptuales? Sí, señor. ¿Sí? Ok. ¿Cómo sería un mapa conceptual, Daniel? ¿Se acuerda de su experiencia o la que usted ha realizado? ¿En qué consiste? Básicamente es como, de una forma estructurada, mostrar conceptos o términos claves enlazados, con una breve descripción, en algunos casos, pues, donde corresponda. Eso, sí, correcto. Muy diferente, aquí les digo, mapa conceptual, que es muy diferente a un cuadro sin óptico. Eso no es un mapa conceptual. Un cuadro comparativo, eso no es un mapa conceptual. O una relación de términos, no. Como dice Daniel, que vayan entrelazados, que se configure una telaraña, una unión entre un concepto y otro, y otro, y otro. Eso es un mapa conceptual. Lo pueden hacer en la herramienta CMAP Tools. Ustedes la conocen, eso se puede bajar de internet. No es, no hay que comprar. Y de pronto la tienen, ya ustedes montada en sus equipos. CMAP Tools. Y ahí les va haciendo, van escribiendo ahí los daticos, el título, y van enlazando. Y en medio, entre un enlace y otro, puede uno escribir en los intervalos. Sirve para, se utiliza para, bueno, así. Cosas muy puntuales. No se trata de escribir, de definir términos de manera extensa, sino cosas muy, 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 muy relacionadas con cada punto de los que se están trabajando. También lo pueden hacer en Meet Manager, pero este pues casi no lo uso. Preferiblemente en CMAP Tools. También puede ser en PowerPoint, en Excel o en Word. Pero como presentación de mapa conceptual. No me lo envíen en ninguna otra figura. Aquí dejo claridad, se está grabando el video. Da tutoría. Si me lo mandan, porque yo tengo una herramienta poderosísima, pero si yo no la tengo, pues no me va a dejar abrirlo. Por eso les digo, principalmente en las que están acá, que son las usuales, las comunes. Tampoco que un enlace, que es que a veces le mandan a uno, mire, profe, es que yo le mandé ahí, usted le da ahí, y ahí lo manda un enlace de un archivo, de un Google, de un, no, 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 no. Directo aquí lo van a subir al producto. ¿Y qué tienen que hacer en ese archivo? Fecha de entrega. Ah, bueno, aquí les dije el archivo Excel, no es del archivo Excel. Es del archivo que vayan a trabajar en la fecha programada de manera virtual. Que vayan a presentarlo en el mercado público de valores que voy a explicarles esta noche, incluyendo aspectos básicos de indicadores del mercado accionario. Ahí les digo, incluyendo aspectos básicos y los indicadores del mercado accionario que los vamos a ver esta noche o en la tutoría de hoy. Muy bien, entonces vamos al mercado público de valores. Ahí están las pautas de ese producto 5 que deben hacer. Entonces vamos a ingresar aquí a la página de la bolsa de valores, la que utilizaron en el concurso de la BBC, punto bbc.com.co. Permítame a ver. Gracias. ¿Aló? ¿Aló, aló, 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 aló? Sí, profe. ¿Se cayó, se cayó la llamada, me pareció? Sí, tal vez se le cayó internet, sí, señor. Sí, sí, por eso no pude abrir la página de la BBC, pero bueno, ya estamos ahí nuevamente. Listo. Sí, aquí está la página poniendo problemas, por eso se quedó aquí congelado esto. Vamos a volver a entrar, a ver. www.bbc.com.co. Ahora, entonces, dentro de esas acciones vamos a conocer, ahora sí, ahora sí ya cargó, listo, vamos a ponerlo aquí en modo claro, listo, ahora sí. El mercado público de valores, que es este, el mercado público de valores, que es este, el mercado de la bolsa, se compone de dos tipos de renta, ahí están, renta variable y renta fija, listo, están ahí, sí, no se me han ido. Profe, no, no se está proyectando, no, profe, no se, no estamos viendo. Sí, se cayó todo, se cayó todo, ya, ya, listo. Ahora sí. Ok, gracias. ¿Y estamos grabando? Sí, está grabando. Entonces, les decía que el mercado público de valores se compone de estos dos. Bueno, ingresaron a la página de la BBC, ahí estamos en la página de la bolsa de valores, la que ustedes utilizaron para el concurso de las acciones. Entonces, se compone de renta variable y de renta fija, o sea, títulos, valores de renta variable y títulos, valores de renta fija. En renta variable son solamente las acciones y en renta fija, ¿qué quiere decir que sea renta fija? En renta fija son todos los títulos, valores que se negocian en la bolsa que tienen que ver con una tasa de interés. Por ejemplo, aquí en renta fija van a estar CDTs, que tienen una tasa de interés. Están unos títulos que se llaman TES, que ya los vimos en, ah, no, no los hemos visto, no, no. Pero ya los vimos al comienzo en políticas monetarias. El TES que se denomina títulos de la tesorería o títulos del Estado o títulos de la Tesorería General de la República en renta fija. Son TES que tienen una tasa de interés. Se negocian también bonos, bonos emitidos por empresas públicas o por empresas privadas para lograr financiar sus operaciones que tienen una tasa de interés. Se negocian TIDIs. Los TIDIs son unos títulos para impuestos. También tienen una tasa de interés. Entonces, renta fija está amarrado, está supeditado, está relacionado con títulos, valores que tengan una tasa de interés. Mientras que renta variable no tienen tasa de interés, como las acciones. Ustedes no compraron allá en el, cuando hicieron el concurso, no compraron la acción de Bancolombia a la tasa de interés del 5 o del 10 por ciento, no. Compraron la acción de Bancolombia a un precio, un valor que había en el mercado, unos precios y la vendían a otro precio. Entonces, por eso se llama variable, porque no tiene una tasa de interés que le determine la rentabilidad. Va a depender del precio de la acción en el mercado y por eso se llama variable. Mientras que este, usted compró un título al 10 por ciento de efectivo anual de tasa, una renta fija, cualquiera de los papeles que ya mencionamos. Y a eso le rinde y lo tiene 5 días, 10 días, un mes, 3 meses y le rinde al 10 por ciento. Se llama renta fija. Muy bien, entonces ahora vamos a ingresar aquí por renta variable. Ingresamos aquí, permítame, es que a mí me olvida, perdón, a ver. A ver, no, 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 vamos a ingresar más que, espéreme, a ver, renta variable. Permítame que, no sé si es aquí o es aquí a la derecha. A ver aquí más información. No, 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 nos toca aquí a la derecha. Donde dice informes y boletines. Vamos a ver aquí, aquí a la derecha, informes y boletines. Informes bursátiles. Permítame, porque yo ando aquí como perdido. Reporte de riesgos, mercado, no, mercado soy. A ver qué nos aparece. Si no encuentro el boletín que nos da la bolsa de valores de manera diaria, que es el que vamos a analizar. Ah, informe mensual. No, este no. Informe mensual de renta variable. Mensual, no, no. Entonces, no es por acá. Mercados en línea. No, tampoco. Ay, juelas. Me olvido por dónde es. Espéreme a ver, espéreme a ver qué aquí. Si nos dan la una de la mañana, colgamos. Si no, pues sí, ingresamos. A ver. A ver por dónde es el asunto. Por dónde es que nos toca entrar. Es que esta paginita está poniendo problema aquí como el internet. Y no me está dejando ingresar de manera. No, se trabó aquí. Aquí no está dejando ingresar. A ver, vamos a abrir aquí. NC.com La misma cosa. A ver. Me deja, no me deja avanzar. Le doy cualquier boletín. Es, no. Es por acá, por informes. No, pero no. Está colgado aquí esto. A ver. Boletín. Ah. Boletines. Es un informe que quiero que revisemos. Sobre el que vamos a explicar algunos indicadores. A ver si nos sale. Si no, nos toca. Bueno, yo me, yo voy a tener por ahí algún archivo. De estos informes. Para entonces, si no nos permite aquí ingresar a la página. No, este informe no lo veo yo. Diario 8. Vamos a ver este informe diario del 8. A ver qué nos da. Aquí nos baja un archivo. Boletín diario. Sí va a ser aquí. A ver. Boletín diario. No. Este fue del 8. Debería aparecer el de hoy. El del 9. Vamos a ver. No. No, sí. Este es el informe del día de ayer. Muy completo y todo, pero no. No es el que. Aunque aquí hay información. De la que podemos. A ver. No. No. Hay parte de la información que queremos repasar. Que quiero repasarles. Pero no. Por ahí ya casi llegamos. Vamos a ver entonces otra forma. Es que tiene que aparecer el de hoy. Reporte. Mercado. Sobia. No, pero este reporte de riesgos. ¿Por dónde diablos más está? Me lo escondieron. A ver. Te digo mercado de renta variable. No, es que todos estos ya se pasaron. Y debe aparecer un reporte del día a diario. Un informe mensual. No. No, no, es que no está. No veo ese enlace. Vamos a volvernos acá. Mercado monetario. Bueno, es ahí donde decía mercados hoy. Sí, pero es que no me está sacando, Daniel, el listado de lo que yo quiero mostrarles, que son unos indicadores que la bolsa de valores emite. Yo no sé si descargar este, vamos a ver aquí, descarga exitosa, permítame a ver si es acá. No, este es el del mercado accionario. El del movimiento del día. El del movimiento del día, ¿no? No tiene que ser. Ah, carajo. Esto sí estamos graves ahora. No ponerme a preparar bien como era. Y lo he hecho muchas veces y cada vez que entro, siempre lo olvido. ¿Por dónde es? Entonces, acá, ¿no? Perdón, vamos a subir. Informes y boletines, a ver. Mercados hoy, no. Vamos a ver, mercados hoy, no. Es que aquí está mostrándome cosas diferentes. A ver qué sale. No, mire, se queda colgado. Ahí yo, ahí yo descargué el de hoy. Dice noviembre 9 y sale un PDF. No, necesito es un Excel, no. No, tiene que ser Excel. Sí, señor. Sí, Daniel. A ver si que sale. Sí, PDF. Bueno, sí, en el PDF está la información. Quisiera, ellos botan un archivo en Excel. Sacan un archivo en Excel. A ver. A ver qué es este PDF. No, ya no me suena. No. No, no, ese no es. A ver, María, ¿ahora para dónde cogimos? ¿Cuál es el archivo? Ah. Esta vez servicios. Tiene que ser aquí, mercados en línea. A ver, por mercados en línea, ¿no? Volvimos a lo mismo. No, mercados en línea. Accionarios. A ver aquí, ¿qué nos da? Accionario, mercado monetario, no. No. Renta variable, ya le dimos. Mercado local. A ver aquí, la misma. Mercado global. Eh, a ver, María, ¿ahora por dónde es que está? Quería que no volvieron a sacar ese informe. Pero yo lo hice con el otro grupo, el de los sábados. Lo encontramos. No. No. Tiene que ir por acá, pero. A ver aquí. Reporte de riesgos. Voy a ponerle aquí este reporte de riesgos. Riesgo, no. Es que con fecha de ayer y eso no. Tiene que ser la fecha de hoy. Boletines. Derivados, no. Ah, hombre, no. Voy a buscar entonces un archivo de los que se han utilizado para este reporte. Porque no lo encontré. O será aquí en esta. No, estos son enlaces de. De otras páginas. No, este no tiene nada que ver. Bueno, voy a buscar entonces un archivo. Por aquí de. De los que se utilizaron en otra oportunidad. Que no. No encontré. Ay, juelas. Pero yo estoy aquí en otra plataforma. Espéreme a ver. Espéreme a ver. No. Tocó por este lado. Un pico. Voy a buscarlo aquí. Dale, busco un archivo para que lo revisemos. Tal vez no, no sé. Como que si no hubieran vuelto a utilizar ese informe. Vamos a ver si lo tengo por aquí. De otros cursos. Análisis de inversión. Vamos a buscarlo por acá. Vamos a buscarlo por acá. Bien. Espéreme. Y es Rairi. Encontré uno A ver este si es Si este no sirve Voy a pasarlo aquí Este no sirve, sí señor Permítame, ya lo paso Ya lo compartimos Por fin Listo Ok Y lo mando aquí al otro equipo Ya les muestro el archivo Que estaba buscando Que es similar al que Les voy a compartir Ok Entonces aquí Listo Ya se los comparto Ahora sí Lo encontré por aquí en el equipo Yo lo tenía en alguna parte guardado De lo que habíamos hecho Aquí está Faina principal Acciones Es un archivo así Bueno si lo llego a conseguir Entonces les Demuestro por dónde es que lo reporta la bolsa Pero no lo vi En lo que estuve revisando ahí Dándole vueltas Y ahí perdimos fue tiempo No lo encontré Entonces Ya les abre un archivo Este es el archivo Que estaba tratando de buscar allá Es un archivo en Excel Así que nos das el reporte De cada día Este por ejemplo fue Esto es 18 de noviembre No importa Una fecha distinta Profe disculpe Esto ahí en la página Si está Si está Yo lo acabé de encontrar El del día de hoy Si Si A ver Este mismo Es similar a este Así Así como este Dice resumen accionario Ahí en En informes y boletines Si es por informes y boletines Está abajito Dice resumen accionario Ah bueno Vamos a ver Ahora no que esta página Me está poniendo problema Si Está como lenta Mira es que no me deja ingresar Me está molestando la página No Si yo la acabé de encontrar Y ya Y si me Si me descarga el Excel Del día de hoy Si Y aparece así como el que le mostré Si señor Dice recorte El mercado accionario No es Noviembre Si ¿Dónde está? Entonces a ver Vaya a informes y boletines Informes y boletines En la parte de abajo Más abajito Informes y boletines Es que no lo está abriendo Si ya lo abrió Si ya abrió Si informes y boletines ¿Dónde? Resumen accionario Resumen accionario Si señor Ese Ese nombre Este Si está Lo pasamos por alto Como yo veía por todo esto Si Resumen accionario Listo Daniel Gracias Si señor Vamos a ver a quien que nos baje No es que esta página Me está poniendo aquí problema Miren Me queda colgado Bueno Pero aquí ya está No Se quedó ahí pensando Más de la cuenta No es que ni siquiera Habilita el botón El botón no me lo habilita Vamos a entrar otra vez BBC .com.co Vale aquí así Entonces informes y boletines Listo Y aquí al final Claro yo llegaba hasta por acá No bajaba Resumen accionario Pero es que no me lo está habilitando El botón a ver No Miren No se queda cortado Profe Suba Suba un poquito Ahí está Aquí A la derecha Sí señor Ah este sí El nueve Sí nueve Exacto Sí señor Ahí Ah es que aquí lo sacaba Allá Listo Aquí sí ya lo bajó en Excel Tienes razón No ya me había olvidado La ruta crítica Por donde Sí señor Es correcto Ese es el archivo Gracias Daniel Sí señor Entonces ahora sí Bueno después de 30 horas De tratar de ubicar algo que no se encontraba Ya lo ubicamos Entonces vamos a quitar esto Vamos a eliminar esta columna Esta fila Reporte del mercado Vamos a quitar aquí esto Y lo dejamos In Spanish No In English Listo Ya le amplío para que lo puedan mirar Vista Y aquí le decimos inmovilizar Paneles Ok Ya le amplío Entonces esta es la Esta es la página que vamos a A revisar Algunos Ahí está Bueno esto nos quedó demasiado corto Aquí eliminar Ahí sí ya nos queda mejor Correcto Listo Ahí está Entonces aquí En este informe Que saca la bolsa de valores De manera diaria Que nos está mostrando Entonces aquí nos está mostrando Las acciones que se negociaron En la bolsa de valores El día de hoy Están en orden alfabético El tipo de modalidad Bueno esto es un tipo de modalidad Que de acuerdo con el tipo de operatividad Que tenga Ustedes ven normalmente El mercado continuo abierto Es el que más negocia El mercado de subasta Es de más Poca negociación Eso es un tipo de mercado Que ellos Aplican allá En la bolsa de valores Y aquí a la derecha Hay una serie de resultados Entonces vamos a mirar Estos resultados Que quieren decir Entonces está El precio promedio De cada acción El precio Con el que inició Hoy Es acción El precio Más bajito Que tuvo El mínimo Es acción El precio máximo Que tuvo la acción El precio Más bajito Es el mínimo Aquí Y el precio máximo El más alto El precio final El último precio El precio de cierre Y la variación Del día Entonces cuánto varió La acción Del precio final Último Con respecto al día anterior Entonces Las que son positivos Quiere decir que hoy aumentó Ese precio de la acción Y las que son negativos Disminuyó el precio De la acción De hoy Con respecto al del día anterior Dice variación del día Y está también La variación anual La variación anual Pues es obviamente El precio de hoy Con respecto al precio De hace un año Entonces miren Muchas acciones En el transcurso De un año De hoy 9 de noviembre Del 2023 Con respecto al 9 de noviembre Del 2022 Bajaron de precio Esta subió El BHI El BMC La bolsa mercantil La bolsa mercantil De Colombia Bajaron De a 49 Esta subió Cementos argo Ha subido En el último año El 54% Ha sido una valorización Excelente Alguien que haya tenido Esta acción Desde el año pasado Hasta hoy Le ha rendido Un porcentaje Super buenísimo Pero también Hay unas que han bajado Muchísimo El Cóndor 63% Y vemos que el comportamiento Es muy hacia abajo Hay más de negativos Que positivos Esta del 53% La preferencial También Semargo O sea Semargo Supremamente bien Tanto la Ordinaria de Semargo Subió 54% Como la preferencial De Semargo Que subió El 54% 54% 53% 85% Preferencial De vivienda Bajo Uy Valins Valins Industria 76% De aumento Pero pues Esta si es muy poco Conocida Entonces muy poca Negociación Es lo que se tiene Pero bueno Entonces ahí está Cómo ha sido el comportamiento En su variación De un año Con otro O sea De hoy Con respecto Hace un año Luego viene La composición Del equity Equity es el capital El valor del capital Cómo está conformado Esto Permítame Yo les hago aquí Una operación A ver Se nos tiene que sumar 100 Si ahí está Si ve que aquí La suma es 99.99 Quiere decir Que las operaciones Que se realizaron El día de hoy 9 de noviembre ¿Quién fue el que Mayor participación Tuvo? Bancolombia El 10% Ecopetrol El 9.42 La JEP El grupo de energía De Bogotá El 9.68 Isa El 10.57% Del total de operaciones Entonces en cuánto Participan Las operaciones De cada uno De estos emisores En la bolsa De valores de hoy La preferencial De Bancolombia En el 10% Bueno Ahí está Ok Entonces Con una participación De acuerdo Con un 100% ¿Quién fue el que La más negociación Estuvo? Luego vienen Dos fechas Dice Próxima Pago De dividendos De pago De dividendos De utilidades Los dividendos Son los que decretan Las empresas Al final de un año Las utilidades Que genera la empresa Y esas utilidades Las reparten Unos las reparten Otros dicen Que no reparten Nada Entonces Alvarán Algunas que reparten Quiere decir que El próximo pago De dividendos De utilidades A los socios En Bancolombia El próximo pago Es del 26 de diciembre Hasta el 3 de enero Y ustedes ven aquí Que las fechas Son superiores A la de hoy Aquí no pueden aparecer No fecha inicial Por allá de enero O febrero De este año Son todas de noviembre Diciembre En adelante Este es enero Pero del año entrante Las que no tienen fecha Puede ser dos cosas O que no repartieron Utilidades No hay pago De dividendos También puede ser Que el resultado De la empresa No fue favorable No fue bueno Fue negativo Entonces no pueden repartir Cuando sea negativo O Que ya repartieron Entonces las fechas De pago ya pasaron Fueron en junio Normalmente lo hacen Junio Julio Septiembre Algunos dejan Para fin de año O puede ser Que tengan varios Repartos de dividendos Dicen la primera parte La repartimos en junio La segunda en septiembre Y la tercera en noviembre Entonces vemos aquí Fechas De cuando le van a pagar Dividendos A los que tengan acciones En ese momento Ese es el pago Esas son las fechas Que se están mostrando ahí ¿Cuánto se paga De dividendos? O sea Por cada acción ¿Cuánto le corresponde? Entonces por ejemplo Aquí vemos Las que están en cero No repartieron Por lo tanto No tiene fecha Si usted dice Pago de viviendo cero Pues no hay fecha De viviendos Las que tienen valor Normalmente aparecen Con fecha Irán aquí Pero aquí dice Un valor De 3,549 Casi 50 pesos ¿Y por qué no tiene Fecha de pago? Esta acción Porque ya los pagó Dijeron que iban a pagar A 3,550 pesos Aproximadamente De dividendos Por cada acción Y no aparece fecha Pues ya los pagaron Entonces los que están En ceros Pues no van a tener Aquí ningún valor Ninguna fecha Veamos Quién fue el que más Pagó por acción Estaban Colombia 3,536 Cenec 3,549 Grupo Bolívar 2,400 Preferencial Bancolombia 3,536 Etcétera Ecopetrol 593 pesos Y mira Y Ecopetrol ya hizo un pago Creo que ya hizo dos Y aquí está programado Otro pago de utilidades Del 15 de diciembre Al 22 de diciembre ¿De qué depende Que se pague aquí mucho O se pague poquito? Primero de las utilidades De la empresa Porque esto es con base En las utilidades Que genera Entonces si la empresa Generó muy buenas utilidades Muy seguramente El valor que van a distribuir De dividendos Por cada acción Es bastante alto Si las utilidades De la empresa No fueron muchas Muy seguramente El valor de dividendos Por cada acción Es pequeño Entonces primer elemento De las utilidades Que generen Segundo elemento De la cantidad De acciones Que se tengan Porque este resultado Del dividendo Es tomar las utilidades De la empresa Las que van a repartir Normalmente Las empresas No reparten El 100% No es que cojan Nos dimos 5 mil millones De utilidades Vamos a repartir 5 mil millones No Normalmente Reparten Un 60 Un 50 Un 70% Se reservan O reutilizan O reinvierten El otro porcentaje Entonces una parte Si lo distribuyen Y la otra Se queda dentro De la empresa Para capitalizarla Para evitar Que se despilfaren Los recursos Entonces normalmente Nunca reparten El 100% De las utilidades Se reservan Algunas partidas Y van a depender También De la cantidad De acciones Entonces tomar Las utilidades Que van a repartir En miles En millones En los pesos Que sea Divididos Entre el número De acciones Que estén En circulación Entonces las acciones En circulación Quiere decir Las que ya vendió La empresa Las que están En poder del público Entonces a esos Que tienen esa acción Les va a corresponder Un valor de dividendos Por acción ¿Ok? Entonces al dividir El valor De las utilidades Sobre un número De acciones Va a depender El valor Del precio Que se va a distribuir Si son muchísimas Acciones Pues el valor Va a dar bajito Si las acciones Que hay de circulación Son poquitas El valor Del dividendo Es alto Entonces va a depender De esas dos Del valor De la utilidad Y del número De acciones Que estén En poder del público En circulación Muy bien Luego venimos Con Capitalización Bursátil Esta es la forma En que se ha capitalizado La empresa De acuerdo con El comportamiento Accionario Que tenga Es decir Como que ha ganado Un valor Se ha valorizado Imagínense Estas cifras Son en millones De pesos Y hay una cifra Aquí de Bancolombia En millones De pesos Estos son Esto está difícil De leer Estos son 27 billones 27 billones Con doble Con B larga 915 mil 248 millones De pesos Una cifra Astronómica Lo que se ha capitalizado El valor agregado Que ha tenido Bancolombia Por estar cotizando En bolsa De valores Miremos Ecopetrol Mire la Ecopetrol La bobadita 96 billones 624 mil 233 millones De pesos Se ha capitalizado La acción De Ecopetrol Y otras Que no han tenido Una capitalización Grande Más pequeña Pero de todas Maneras No es insignificante Uno lee Esta cifra Y dice Tan poquito Pues es que Aquí dice 41 mil 684 millones De pesos Cifras Que hay que decirle La palabra millones Al final Bueno Entonces Eso es como La valorización Que ha tenido La acción Al cotizar En bolsa De valores Luego nos aparece El valor En libros El valor En libros Es como El valor Lo que se denomina Valor intrínseco De la acción Esto es lo mismo Que escribir aquí Valor intrínseco Valor Valor intrínseco Valor Valor Intrínseco Es la misma palabra Valor En libros Es equivalente Sinónimo Similar A valor Intrínseco ¿Qué es esto? Este resultado Surge De dividir El patrimonio De la empresa Sobre el número De acciones Que están En circulación El patrimonio Aquí no está No tenemos Tocaría mirar Los estados financieros De cada compañía Pero ellos Lo calculan Y lo determinan Acá El patrimonio Es lo que le corresponde A los socios El valor Que tiene La compañía En su patrimonio Una empresa Una empresa Pues ya Ustedes Lo hemos explicado Lo hemos dicho En sus estados financieros En los estados De situación financiera Presenta Los activos Que son las inversiones Que tiene la empresa Y esos activos Deben ser iguales Al pasivo Más patrimonio Esa es la famosa Ecuación contable Que lo que tiene Invertido una empresa En activos Debe ser igual A la financiación ¿Y cómo se financia Una empresa? O con patrimonio Con recursos propios O con pasivo Con recursos externos Entonces por eso Lo que invierte Usted por ejemplo Una inversión ¿Qué invirtió? Me compré un carro Invirtió en un vehículo ¿Cómo lo financió? La mitad plata mía Entonces patrimonio Y la otra mitad Un préstamo Pasivo ¿Ve? Entonces esa es la ecuación contable Que lo que yo tengo invertido Debe ser igual A cómo lo financió Entonces aquí Se está tomando El valor del patrimonio De la empresa Lo que financió Con recursos propios El patrimonio Se divide Entre el número De acciones En circulación Y da un valor En libros ¿Qué quiere decir? Que una acción De Bancolombia Por valor intrínseco Vale 37 mil pesos Pero en el mercado Se está negociando A 30 mil O a 30 Precio último Se negoció En 30 mil 800 Y en libros Allá en la contabilidad De la empresa Vale 37 mil pesos ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente Vale más ahí en libros Que lo que está costando En el mercado En el mercado accionario Y hay acciones Que valen en el mercado Accionario Más que lo que vale En el libro Es Ecopetrol En libros La acción de Ecopetrol Vale mil 820 pesos Por acción Y en el mercado Se negoció Hoy Ecopetrol A 2350 Precio final Entonces Se negoció A un precio Superior En el mercado De la bolsa De valores Superior Al que tiene Allá En sus estados Financieros A 1820 ¿Ven? Entonces Depende Del tipo De negociación Como le haya ido A la compañía Van a tener Un valor En libros Más alto O más bajito Que el valor Al que negocian En bolsa De valores Y eso nos saca Un indicador Que ya lo vamos A mirar ahorita Bueno Entonces Valor intrínseco O valor En libros Luego viene Utilidad por acción Pues su nombre Lo dice Es tomar La utilidad De la empresa Utilidad neta Y dividirlo Entre el número De acciones La utilidad De la empresa Mil millones Sobre cuántas acciones Sobre mil Entonces ¿Cuánto da la utilidad Por acción? Divida Mil millones De utilidad Sobre mil acciones Y eso le da un valor Entonces aquí están Aquí hay valores Positivos Y negativos Cuando es negativo Pues significa que En esta compañía Con concreto No hubo utilidades Hubo Fue pérdidas Entonces dio una pérdida Que al dividirla Por el número De acciones Significó Que en la acción De con concretos La pérdida Equivale A dos pesos Con setenta y seis centavos Pérdida neta Por cada acción Esto es por cada acción Veamos Ecopetrol ¿Cómo está? Ecopetrol Ecopetrol Utilidad por acción Seiscientos treinta y cinco Pesos Con seis centavos Dio Significa Dio utilidad Y al dividirla Entre el número De acciones Que están en circulación Significó Que hay una utilidad Por cada acción De seiscientos treinta y cinco Pesos Grupo Bolívar Una utilidad Bastante buena Siete mil setecientos Setenta y ocho Punto treinta y un Pesos De utilidad Por cada acción Bueno Aquí también está muy buena Preferencial Bancolombia Titán Y otras Con utilidades Más pequeñitas Paz del río Setenta y nueve centavos De utilidad Por cada acción Y así por el estilo Y pérdidas El cóndor Y la desperdida Fueron poquitas Las acciones Que registran Resultados negativos Son realmente poquitas O sea Que hayan perdido Con concreto Perdió plata Al dividirla Por el número De acciones Perdió Dos pesos Con setenta y seis Por cada acción El cóndor Empresa de teléfonos De Bogotá Fabricato Unas cuatro o cinco Nada más Bueno Muy bien El IAL Este IAL Es Dividir Dividir El valor De los dividendos Entre el precio De cierre De la acción Vamos a hacer Aquí uno Cualquiera Hagamos el copetrol Este veinticinco Veintitrés Ahí está Veinticinco Veintitrés De copetrol Vamos a ver Cómo salió Les voy a hacerlo Ahí está el resultado Ahí no nos dice Cómo salió Sino ahí dice Que fue veinticinco Veintitrés Listo Acuérdense De ese numerito Veinticinco Veintitrés Por ciento Y vamos a mirar Cómo se obtiene Es igual Este IAL Dividir El valor Del dividendo Por acción De Ecopetrol Quiere decir Que va a pagar Dividendos A quinientos Noventa y tres Pesos Por cada acción Eso es lo que van A repartir Dividido Entre el precio Final Precio 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 Último O precio Final De Ecopetrol Ok Entonces es Dividir El valor Del dividendo Por cada acción Valor Dividendo Anual En pesos Sobre El precio Final O de cierre De la acción Y eso nos da ¿Cuánto era lo que había? A ver 25,23% Vamos a ver Enter Ahí está 25,23 Aquí no lo estoy colocando Estoy haciendo la operación Y ahí dio Eso es lo que significa Entonces ¿Qué quiere decir? Quiere decir Que por cada 100 pesos Que cueste una acción Se están repartiendo Dividendos De 25 pesos Con 23 centavos En el caso Del grupo de energía De Bogotá Cada 100 pesos Que vale la acción Del grupo de energía Reparten 12 pesos Con 56 De dividendos Uno pequeño Uno con 30 Vale industria De cada 100 pesos Que vale la acción De esta compañía Reparten de dividendos Un peso con 30 centavos Eso significa Y el El rendimiento De los dividendos Con respecto Al precio De la acción Q-Tobin Importante este El Q-Tobin Primero ustedes ven Que es un resultado No hay negativos Todos son positivos Y hay resultados De menos de uno Cero Resultados de un poquito Más de uno Uno Incluso aquí hay uno De dos Nutresa Bastante importante Y los demás Y los demás en ceros O en uno Muy poquitos Son los que superan A uno Veamos quienes dieron Por encima de uno La bolsa mercantil De Colombia Ecopetrol Superior a uno ISA Iza apenas dio Uno Uy Este no Tresa Súper bien Dos Veintitrés Y va a la industria Uno Cero Uno Todos los demás Están inferiores a uno O sea Cero coma Cero coma Algo Menos de uno Y que es este Q-Tobin Vamos a hacerlo Otra vez para Ecopetrol Ahí tienen la respuesta Ecopetrol ¿Cuánto fue? Uno Coma Veintinueve Doce Quince No sé qué Ese fue el resultado Que colocaron ahí Acuérdense del número Uno Coma Veintinueve Doce Quince Le ponemos ahí Todos los decimales Estos Uno Veintinueve Doce Quince Ochenta Y algo Pongámoslo aquí Hasta dieis Seis Uno Veintinueve Doce Dieis Ahora vamos a mirar Cómo se calcula El Q-Tobin Se calcula Dividiendo Igual El último Precio en bolsa O sea Aquí Precio final De Ecopetrol Precio último De Ecopetrol Dividido Entre el valor En libros Entre el valor En libros Que lo hice Aquí está Valor en libros De Ecopetrol Mil ochocientos Diecinueve Con noventa y nueve Y ese resultado Nos tiene que dar El que acabamos De revisar ¿Cuánto fue? Me olvidó Uno coma Eintinueve Doce Dieciséis Algo así Ahí está Es correcto Uno coma Veintinueve Doce Dieciséis Ahí está el resultado Si le ponemos Más decimales Y aquí no lo estoy Colocando Sino estoy haciendo La operación Para que vean Ustedes De dónde se obtiene O cómo es que sale Veintinueve Doce Quince Ochenta Ahí está con todos Los decimales Tal como se Se obtiene ahí Ese indicador ¿Y qué quiere decir esto? Como este lo que está Dividiendo es El precio de cierre En el mercado Sobre el valor En libros Quiere decir que Cuando el resultado De Kutobin Es mayor de uno Como vimos que son Muy poquitos Los mayores de uno Ha sido una acción Que se ha valorizado En el mercado Es decir Vale más La acción Al comprarla O venderla Allá en la bolsa De valores En el mercado público Que lo que vale En libros Si la empresa No hubiese salido Al mercado público A la BBC Estaría vendiéndola O negociándola Entre comillas Que no se negocia Al precio este Pero como está En la bolsa De valores Lo puede estar Negociando Por encima Del precio Contable O en libros O por debajo Y cuando se negocia Por encima Del precio En libros Es una acción Valorizada Entonces Todos los que sean Mayor de uno Que son muy poquitos Es que esa acción Sea valorizado En el mercado público Y los que sean Menores de uno Sea desvalorizado No digan Devaluado Porque el que se devalúa Es el peso No Valorizado O desvalorizado ¿Listo? Negativos no hay Sino simplemente Mayor de uno O menor de uno Entonces Nutresa Mire Se ha valorizado Dos coma Veintitrés Veces Veamos por qué Veamos el precio Final de Nutresa ¿Cuánto fue? El precio Final de Nutresa Fue Cuarenta y ocho Mil seiscientos Veamos los ochenta Pesos Y el valor En libros Acuérdense Este numerito Cuarenta y ocho Seis ochenta Y el valor En libros De Nutresa Es de Veintiún mil Entonces vale el doble Ahí está la relación Dos veces Dobló El precio En bolsa Cuarenta y ocho Mil Dobló Al precio En libros Veintiún mil Veintidós mil Entonces por eso Generó Más de dos veces Generó ¿Cuánto? Dos coma Veintitrés veces Hay una acción Que nos dio aquí uno ¿Qué significa? Que si dio uno ¿Qué quiere decir Con lo que les acabo Explicar? O aproximadamente Uno Si da uno ¿Qué quiere decir? No Si da uno La relación Cuto-Bin Si da uno ¿Qué significa? Que no No hubo variación O sea Se mantuvo igual Entonces Que el precio Último Al que se negoció Esa acción Último precio Dividido Entre el precio En libros Es igual No es que no haya cambiado Sino que Es el mismo precio Es similar El precio En el mercado Al precio En libros Entonces veamos A ver si La acción De que es Uno Con Cuto-Bin Isa Vamos a ver Si es cierto Uno De Isa Valor en libros Perdón Precio final De Isa Isa Aquí está Isa cerró Con un precio Final De 15.380 Pesos Hoy se negoció Isa al final Del día En la negociación A 15.380 Pesos Cada acción Y en libros Vale lo mismo O similar Y en libros Nos vale 15.352 Pues son muy iguales Entonces al dividir 15.380 Pesos Divididos Entre 15.353 Pesos Pues da uno Pues no es que Es exactamente uno Porque esto tiene Más decimales Mire Esto dio Uno Estoy haciendo El que no es Esto dio 1.0017 No sé qué Veces Entonces fue mayor Un poquito mayor Al precio que se negoció En bolsa A lo que vale En libros Eso significa eso Entonces cuando nos da Así muy cercano A uno Es una acción Que ni se ha valorizado Ni se ha desvalorizado O sea No ha ganado valor Se está negociando Casi a lo mismo Pero tampoco ha perdido valor No está por debajo En el mercado Está muy a la par Bueno RPG Es la relación Precio-ganancia Vamos a hacerlo También para Ecopetrol Aquí dice Que el resultado es Pongámosle aquí Decimales 3.70.0.43.8 3.70.4.38 ¿Y de dónde sale esto? Este sale de dividir La utilidad por acción Esta utilidad por acción De Ecopetrol Sobre el precio de cierre Utilidad por acción Sobre el precio de cierre Precio de cierre Es el precio último De cierre 2.350 ¿Y eso nos da cuánto? ¿Qué se me hizo? RP ¿Si era ese valor? ¿O no era? No es 3.70 Entonces es al revés Ah, entonces es al revés Perdón Es al contrario Es El precio de cierre Es al revés No es dividir Primero se divide El precio final De cierre Sobre La utilidad por acción Utilidad por acción Utilidad por acción De Ecopetrol ¿Y eso nos tiene que dar cuánto? 3.700 Ahí está 3.70438 Lo estaba diciendo al revés Entonces dice Divide el precio final El precio de cierre Sobre la utilidad por acción ¿Y qué quiere decir? Que como las utilidades se reparten por año Diría uno En 3.7 años Se recupera el precio Cuando es negativo Pues no hay recuperación Porque está antes perdiendo No hubo utilidad Hubo, fue perdida Pues el resultado de RP Es negativo Cuando el número es muy alto Aquí Significa pues que La utilidad por acción De 8 pesos Es muy pequeña En comparación con el precio El precio de este éxito Si fueron 3.518 pesos El de éxito El precio de cierre Y la utilidad por acción De éxito Es de 8.63 Al dividir Eso Da 407 407 veces Que Para que se recupere Con las utilidades De una acción Recuperar un precio De compra Los negativos Pues no tendrían Ninguna recuperación Es decir Este resultado Cuanto más pequeño sea No negativo Sino más pequeño Más cercano a uno Positivo Se recupera más rápido Recupera uno El precio de compra De la acción Con unas utilidades Mucho más rápido Y los que tengan Números resultados grandes Más lenta la recuperación Muy bien El IETD Es la rentabilidad Que tiene la acción En el año corrido Es decir Ecopetrol este año Entonces desde enero Primero Ecopetrol Ecopetrol Desde enero primero Hasta hoy Noviembre Nueve Esa acción Se ha caído En el 2,89% Entonces hoy Hoy En este año Perdón Este año Desde el primer día Pues obviamente Enero primero No sería un día Tendría que ser Por allá en enero Tres Una cosa así Al precio que cotizó Con respecto al precio De hoy Esos precios Han bajado Hoy En promedio Todo el periodo No es que Siempre baje Porque ustedes Vieron en la negociación De bolsa de valores Habían días Que ustedes tenían Un precio más alto Otro bajaba Etcétera Entonces Quiere decir que En este año El precio de la acción De Ecopetrol Se ha caído Dos por ciento Dos como ochenta y nueve Hay acciones Que han caído mucho Este año Sesenta y uno por ciento El cóndor Y una de las acciones Que antes Por el contrario Se han valorizado Valorizado no Han tenido un buen repunte Cementos Argos Quien compró Cementos Argos Este año Al comenzar el año Y la vendió En estos días Se ganó un treinta y siete por ciento Y no se ha acabado el año Una rentabilidad Supremamente buena Y ya lo vimos Como rentabilidad del año ¿No? Acuérdense en aquí Que Cementos Argos Nos mostraba una rentabilidad El cincuenta y cuatro por ciento En el año De hoy Con respecto a hace un año Esta no es de un año Esta es Del año corrido De enero primero A hoy Muy bien Entonces como vemos Pues muy poquitas Son las que tienen positivos Esta no ha cambiado el precio Casi poco se negocia Y muchas son negativas Vean Negativas Sesenta y un por ciento El cóndor Ya vimos Otras son positivas Cincuenta por ciento Occidente Ha caído este año Otras han repuntado Treinta y nueve por ciento Preferencia Al Cementos Argos Setenta y seis por ciento De Valindustria Que se ha valorizado Que en este año Vuelvo y repito Precio de Primero de enero Comienzos de enero Con respecto a hoy Ese es el IETD La rentabilidad Que ha tenido la acción Durante el año corrido Durante este presente año Muy bien Luego tenemos La composición Del mercado accionario En el Call Cap Y en el Call ESC En el Call Cap Quiere decir Colombiana de capitalización Entonces son las acciones Que participan Del Call Cap Entonces si aquí Le hacemos una suma A esto Nos da el cien por ciento Aquí está Esta suma Nos da cien por ciento ¿Qué es esto? Las acciones La participación De estas acciones En este indicador Del Call Cap Esto no es que sean Altas, bajitas Sino que hay unas acciones Que participan más Colombiana de capitalización Son como las acciones De mayor bursatilidad Las de mayor movimiento Las más apetecidas Las más Utilizadas O las más compradas Y vendidas en el mercado Entonces Bancolombia Tiene una participación En este índice Del once por ciento Ecopetrol Tiene el diecisiete por ciento De ese mercado De participación Isa el diez Esta del dieciocho Preferencial Bancolombia Entonces ve uno Que hay como tres o cuatro Que ya completan Casi un cuarenta por ciento De todo Y otras que tienen Una participación pequeña ¿Qué quiere decir? Que sean Participen poquito Pues que no tienen Una representación Muy grande En el Call Cap Las que están en cero Simplemente No hacen parte No hacen parte De este índice Del Call Cap Y hay otro índice Que es el Call ESC Es Colombiana Small Company O Colombianas Pequeñas Las compañías pequeñas Que tienen participaciones Diferentes aquí Normalmente Ustedes observan Quien participa En el Call Cap No participa En el Call ESC Bancolombia Esta es en el Call Cap Las grandes No están en las pequeñas En las small Pequeñas Algunas tienen En ambos Veamos una que tenga En ambos Pero tiene proporción Más en una que en otra Mire por ejemplo esta Esta es que ETV Empresa de teléfonos De Bogotá Tiene una participación Pequeña En el Call Cap Cero coma Cero tres por ciento Y una mejor Una un poco más alta En el Call Small ¿Ven? Entonces Puede ser que tengan En ambos En una un poquito Más que en otra Nunca vamos a encontrar En ambos bastante Un ambos poquito O solamente en una O incluso en ninguna Por ejemplo esta última No participa en ninguno De los dos mercados Ni en el Indy Pero en mercados no Índices Ni en el Call Cap Ni en el Call ESC ¿Listo? Entonces son participaciones La suma de esas participaciones Siempre le va a dar El cien por ciento Voy a sumar aquí Las del Call ESC Ahí está Y aquí nos dice Cien por ciento La suma Entonces No todas las acciones Hacen parte de un mercado O de un índice Perdón Algunas en ambos Muy pequeño en uno Muy alto en otro O al revés Muy grande en uno Y muy pequeño en el otro Ok Eso era lo que les quería mostrar De este mercado accionario Bueno Entonces para que esto también Algunos de esos indicadores Los mencionen Y los incluyan En el mercado público De valores En el En el mapa conceptual Muy bien Ahora vamos a mirar Final Para finalizar ya Nuestra actividad de hoy Y terminar todo el proceso De Del curso Como tal La rentabilidad De una acción Entonces Uy No me fue Entonces voy a Voy a hacerles aquí Un ejercicio Precio Precio Inicial Precio Precio final Precio inicial Precio final Valor del dividendo Por acción ¿Qué más necesitamos? Bueno eso Bueno uno puede calcularle aquí Otras cosas Vamos a ponerle Utilidad por acción Y vamos a colocarle aquí Valor en libros Por acción Yo voy a tomar aquí Ejemplos de cualquiera BBVA Una acción Voy a tomar aquí Ecopetrol Y voy a tomar aquí Isa Muy bien Con esto vamos a hacer aquí Unos calculitos Para que ustedes vean Cómo opera Sobre estos también Van a tener ahí Ahí tienen ejercicios En la página Que les dejé En las En el repaso Como el cuestionario Se me juega Listo Ok Muy bien Entonces Con un ejemplo aquí De tres empresas Voy a inventarme aquí Unos datos Pero lo importante es Que ustedes entiendan Los conceptos Para analizar Las rentabilidades Y cómo Se analizan Cuando tenemos Otros indicadores Que ya conocimos Entonces precio inicial Del BBVA Vamos a ver BBVA Qué precio tiene Más o menos Un precio similar Al del mercado Montémoslo aquí Precio máximo BBVA BBVA Ah Para esta no negoció hoy Entonces cambiémoslo Por BBC BBC negoció A 9500 Listo Ecopetrol a 2400 E ISA A 15000 9500 2400 Y 15000 Aproximado Entonces 9400 2450 2380 2380 15120 A unos precios No importa Cuando se compró Una acción La compramos En esos precios Simplemente Para el ejercicio Para que ustedes Lo vean Y el precio final De BBVA Fue 9400 485 El de Ecopetrol 2392 Y el de ISA 15131 Valor de viviendos Por acción La BBVA Que repartió A ver O sea de valores Ah perdón BBVA Yo es que BBVA Es BBC Eh Repartió Dividendos Dividendo BBC 873 Ecopetrol 500 E ISA 1700 800 500 Y 1700 Entonces este repartió 785 290 Y 1400 Con estos datos Ya podemos calcular La rentabilidad Por acción Con esos tres daticos Que es la rentabilidad Por acción Entonces vamos a calcularla aquí Rentabilidad por acción Es igual Paréntesis Precio final Menos Precio inicial Más Dividendos Por acción Sobre Precio inicial Esa es la fórmula Para calcular la rentabilidad Por acción De una compañía Final Menos inicial Más dividendos Todo eso ustedes lo ven Que va en paréntesis Si eso va en paréntesis Esa es una sola operación Ese es el numerador Y sobre El precio inicial Ese es el denominador Ok Entonces vamos a calcularle La rentabilidad por acción A cada una de estas empresas Vamos a escribirlas aquí Y aquí decimos Rentabilidad por acción Rentabilidad Por acción Muy bien Entonces ya con la fórmula Que tenemos ahí Vamos a pasar este acción Aquí abajo Listo Entonces decimos Para el BBVA Abrimos paréntesis Así como está aquí En la fórmula Precio final Menos precio inicial Más el dividendo por acción Ese es el numerador Final Menos inicial Más dividiendo por acción Cerramos Sobre Precio inicial Sobre el inicial Sobre el que va aquí restando Pues obviamente Positivo Sobre el inicial Enter Y esto lo ponemos En porcentaje Y esa es la rentabilidad Que tenemos De la acción Del BBVA Esto mismo lo hacemos Para los otros 12 y 9 Entonces ahí nos dice Cuál tuvo más rentabilidad Entonces a veces Las acciones Tienen la rentabilidad Más porque el precio Final fue muy superior Al inicial Unos Y otras porque pagan Buenos dividendos Entonces algunas Se ganan las rentabilidades Es por dividendos O unas que no pagan Dividendos Pero los precios Son muy buenos Entre el final Y el inicial Pues genera una buena Rentabilidad Eso es Entonces aquí nos va a decir Pues la de mejor rentabilidad Según estos precios Y este comportamiento Fue Ecopetrol Segundo fue ISA Y tercero La BBVA Todas tuvieron rentabilidad Sí ¿En cuánto tiempo Es esto? Pues depende Cuándo compró Y cuándo vendió Si esto fue en un año Esta fue su rentabilidad En un año Si esto fue en seis meses Compré hoy Y en seis meses vendí Esta fue mi rentabilidad En seis meses Entonces el tiempo es El que transcurre Desde que compró Hasta el día en que vendió Ese es el tiempo Utilidad por acción Vamos a dar una utilidad Por acción De BBVA Ecopetrol EISA Vamos a buscarla A un aproximado Utilidad por acción Ecopetrol Seiscientos treinta y cinco EISA Dos mil trescientos Y setecientos Entonces Ahora que lo hice Hice el archivo No Aquí está Entonces Seiscientos cuarenta y dos Mil trescientos sesenta Y se me olvidó Esta no es BBVA Sino esta es BBC Bolsa de valores de Colombia Es la acción No De la BB Del BB Banco Bilbao Sino El BBC Y esta tiene Utilidad Setecientos veinte Y esta es Setecientos veinte Setecientos dieciocho Pongamos A cambiarle ahí los precios Y con esta utilidad Por acción Y el precio final Podemos calcularle La famosa ¿Cómo es? Utilidad por acción No El precio final Es que siempre lo confundo El precio final Sobre la utilidad Por acción Entonces aquí Vamos a calcular La relación Precio-ganancia Esta que vimos acá RPG Esta Está por aquí RPG Esta RPG Que es dividir El precio final Sobre la utilidad Por acción Entonces el RPG Ahorita calculamos aquí Otra cosita Entonces el RPG Escribimoslo acá RPG Rentable RPG Es igual Al precio final Sobre la utilidad Sobre la utilidad Por acción Entonces vamos a hacerlo BBC Igual Precio final De la BBC Sobre utilidad Por acción Y eso da un numerito Ese no es en porcentaje 13,2 Y así lo hacemos Para los otros Aquí es al contrario De la anterior Aquí el que sea El más bajito Es el mejor Porque quiere decir Que el precio Para lograr Cubrir el precio Entonces ¿Qué quiere decir Por ejemplo En Ecopetrol Que fue el más bajito? Ecopetrol se negoció A 2,392 pesos Y por cada acción Reparten 2,90 pesos Entonces quiere decir Que con tres veces Esto ¿Cierto? Tres por dos Seis No, sí Que el precio Supera En 3,72 veces A lo que estamos Repartiendo De utilidades Entonces Lo supera No quiere decir Que sea bueno Entonces el de 13 O el de 11 Sino que A punta de utilidades Con 3,72 veces Ya logramos Recuperar esto Ya logramos Recuperar Esta acción Primero Yo hago una operación 2,90 Por esto No, 1,080 ¿Qué? Ah, es que lo viví Ah, es que la utilidad De 600 Claro, no Si estaba haciendo mal Utilidad 600 Sí, sí Está bien Claro Estaba diciéndoles Cosa que no era Es esta utilidad De Ecopetrol Por Los 3,72 Nos tiene que dar El precio final 2,392 Eso es 2,300 Ahí está Entonces quiere decir Que 3 veces esta utilidad 3,7 veces Esta utilidad Recupera el precio Y las utilidades Se dan cada año Entonces uniría En 3 años Recuperamos Esta El segundo Más bajito Fue ISA Utilidades de 1,300 Si la acción Vale 15,000 Tiene que haber Entonces ¿Cuántas veces? 11 veces Los 1,300 11 por 1,300 Para que llegue Al 15,000 Y la más La de menos recuperación La que tarda más Sería la BBC Que tiene una utilidad Por acción De 700 Para llegar a 9,400 Se tarda 13,21 veces Tiene mucho más tiempo Para recuperarse Tarda mucho Entonces el que tarde Entonces el que tarde aquí RPG Un precio Ganancia Que sea más bajito Ese es el mejor Y finalizamos aquí Con el Q-Tobin Q-Tobin Y escribimos aquí La fórmula Para el Q-Tobin 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 Es igual Al precio final Sobre el valor En libros Por acción O valor en libros Bueno Ese es el Q-Tobin Vamos a hacer el Q-Tobin Q-Tobin Precio final Sobre valores Ah, pero no hemos escrito El valor en libros Vamos a dar un valor en libros No hace falta Sacar allá El patrimonio Bueno, eso se saca Ya internamente En la compañía Miremos para la BBC El valor en libros De cuánto es Aquí está Dónde está el valor En libros Aquí está el valor En libros Para la BBC 9,000 Para Ecopetrol Ecopetrol 1,800 1,600 1,800 Y 15,000 Vamos a ver aquí 9,645 1,856 Y 15,205 Un valor en libros Entonces Con esta aplicación Q-Tobin Divide el precio final Sobre el valor en libros Igual Precio final De la BBC Precio final Sobre el valor en libros 0,98 Y así para todos los demás Uno y tan ¿Qué quiere decir? Las que dan por encima De uno Se han valorizado Las que dan por debajo De uno Se han desvalorizado Entonces ¿A cuál le fue mejor? Ecopetrol La que ha tenido Más valorización Segundo Muy pegaditos Casi con uno ISA Y BBC Final Entonces ya podemos Tener un orden Primero puede uno Calcular Cuando le digan ¿Cuál acción Compraría? La que tenga Más rentabilidad La que tenga Mejor RPG La que tenga Mejor Q-Tobin Vamos a mirar Cómo nos quedó El orden ¿Cuál tuvo Mejor rentabilidad? Entonces vamos A ponerle colores A esto se pueden Ponerle unos colores Vamos a ponerle Aquí así ¿Datos? Sí No Datos no Igual es Fórmulas Revisar Vista Inicio Formato como tabla ¿Dónde están los? En diseño Formato condicional Fórmulas A ponerle los colores Datos No veo los colores Revisar Vista Formato condicional Sí señor Es correcto Escala de colores Listo Entonces la escala De colores Que nos dé La mejor Con color verde Entonces eso Ahí está Ahí está ¿Cuál fue mejor La de verde Como un semáforo El verde Primero ecopetrol Segundo El amarillo Y color rojo De último Entonces ahí está El orden Para rpg Relación precio ganancia Este es al revés El que de más bajito Es el mejor El más bajito Entonces el más bajito Lo tenemos que colocar En color aquí Al revés Ese es así El color verde El más bajito Segundo el amarillo Y tercero el rojo Y el kutobin Lo mismo El color más bajito No Está mal No perdón Kutobin es al revés Y el color más alto El color más alto Es el mejor Entonces ¿Cómo sería? Sería así Sería así Ah quedaron todas igual Vean Ahí está En todos El primero fue ecopetrol Mejor rentabilidad Mejor rpg El más bajito Y mejor kutobin Más valorizado Segundo En rentabilidad Isa RPG Un poco alto Muchas veces Para con utilidad Descubrir el precio Y un kutobin Kutobin Que dice que el mercado El precio del mercado Es inferior al precio En libros Vean Precio en el mercado 15.131 Y en libros vale 15.200 Vale más en libros Que en el mercado Por eso da menos de 1 0 Y está en el más bajito Entonces ¿Qué sucede? Que a veces cuando se analizan Estos resultados Dan los colores cambiados El verde que fue aquí El primero De pronto el verde aquí Fue mejor en BBC Y el ecopetrol fue el rojo Entonces En unos indicadores Puede ser que sea primero En un orden Luego cambie Entonces ¿Cuál es la decisión? Ya la decisión Es del inversionista Yo prefiero Que tenga una buena rentabilidad Digo sí Porque la voy a vender Listo Pero ya la quiero dejar Ah pues entonces Se le toca mirar Si se le va a valorizar Esa precios acción Si va a tener Cómo recuperarla Rápidamente o no Entonces uno toma decisiones Es en función De qué quiero hacer Con los resultados Y cómo los pretendo Utilizar para mi decisión O para mi análisis Listo Eso es todo el tema De nuestro análisis De inversión y crédito Ahora les quiero mostrar Ya para finalizar En la página Que les dejé Unos ejercicios De repaso Que ustedes puedan Utilizarlos Para repasar Ahora yo me salí De todo esto A ver dónde ando Sí Toca volver a ingresar Aquí No Acá Entonces En la página Del curso Acá Bajo la virtual Les dejé aquí Análisis de inversión Y crédito IN1 Aquí les dejé Unos ejercicios Si están Espero que sí A ver Ay Juepucha No se los he subido Pensé que ya estaban Subidos Entonces Sumemos los del otro curso Son los mismos Ejercicios de repaso No importa Yo ahorita Tan pronto Termine aquí Se los subo Vamos a tomarlo Aquí del curso De análisis De inversión Y crédito Del FIASA Cuestionario Este Cuestionario Repaso Para examen final Entonces Ustedes tienen aquí Un cuestionario Para que repasen No quiere decir Que estas son Las preguntas Exactas Que le van a salir En el examen Que es individual Sino que depende Entonces Del cuestionario Cómo yo les envíe El examen Individual Con diferentes temas Obviamente a cada uno Entonces Ahí tienen ustedes Un examen Un repaso Perdón De ese De todo lo que Se vio En el curso Porque son Todos los temas Los que tenemos Que repasarle Vamos a ampliar Un poquito Aquí No Ahora ¿Dónde está El ampliar Es que no lo bajé ¿Qué pasó? No me bajó Como Ah es que me bajó Acá Ya 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 Me bajó Fue como Como un archivo Ahí pegado Al Devolvámoslo Repaso Y lo vamos A bajar Me lo bajé En PDF Ahora Vamos a ampliar De aquí Aquí está Listo Ahí está Uf Bueno Ahí Entonces Aquí ¿Qué les doy? Unas preguntas ¿A qué se refiere El encaje bancario? ¿Cuáles Nualidades Existen En Colombia? Pueden buscar ¿Cuáles son Las características Y diferencias Entre una acción Ordinaria Preferencial Privilegiada Y sin dividendos Como les expliqué Les dije ¿A qué se refería? No Les dije ¿Cómo empezaban Unas acciones? ¿No? Y vimos Si ustedes negociaron PF Van Colombia PF Fricorfi Colombiana Preferencial Nunca negociaron PB Pero pueden haber Privilegiadas OSD Sin dividendos Entonces ¿Qué diferencias Hay entre unas Y otras? Características De la banca De segundo piso Las vimos Dependeter Finagro Y Bancóldex ¿Cuál es el orden De gastos En Colombia? ¿Cómo se aplica En la actualidad? También les mostré Gastos de funcionamiento Gastos de inversión Y atención De la deuda ¿Y cuál debería ser? ¿Cuál es la relación Entre tasa De interés Y tasa de inflación? Una debe ser Más alta Que la otra Para que cuando La gente invierta Pues gane dinero ¿Qué se refiere En operaciones De captación Y de colocación? Es decir Preguntas que Se fueron repasando No así como preguntas Sino conceptos Que fuimos dando En cada uno De los temas De los productos Y de las diferentes Aplicaciones Características De los créditos Que es una tasa WAC Y les doy Y les doy aquí Un ejemplo De un caso Un comentario De un diario De la república Que les digo La junta directiva Esto a qué Política económica Pertenece Recuerden Las políticas económicas Son Fiscal Monetaria Cambiaria Y de comercio Exterior Entonces A cuál Pertenece Y por qué ¿Por qué Pertenece a esa A? Porque se relaciona Con A Con B Con C ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué impacto Tiene dicha noticia? Analizar Y aquí hay una serie De ejercicios Que ustedes van a tener Que empezar a despejar Es decir No están todas Las operaciones Ya dadas O los valores Entonces aquí les digo Por ejemplo De acuerdo con estos Dos resultados De empresas H y T Determine el ROA Y el ROE Y aquí les digo El ROA se calcula así El ROE se calcula así ¿Cómo se calcula el ROA? Yo les doy aquí la fórmula El ROA se divide Esto por esto Y da tanto El ROE se divide Esto por esto Y da tanto Entonces cuando ustedes Vean las fórmulas Muchas veces dicen Por ejemplo Aquí necesito las ventas Porque aquí me va a decir Util Margen neto Por relación de ventas O me dice Margen neto Por rotación de activos O me dice Ventas sobre patrimonio Y me dice Pero aquí Si usted no nos dio Las ventas Luis Eduardo ¿Dónde están aquí Las ventas? Las tienen que despejar Entonces por ejemplo ¿Cómo despejarían Aquí las ventas? Aquí para despejar Las ventas Pues tienen La utilidad neta Y tienen El margen neto De utilidad Y pueden calcular Aquí miren Margen neto Aquí les dice Que el margen neto De utilidad En la parte de abajo Este Es dividiendo La utilidad neta Sobre ventas Entonces aquí Aquí tienen De tres De tres variables Conocen dos Despejan la otra ¿Tienen el margen? Sí Ocho ¿Tienen la utilidad neta? Sí En pesos Veintiocho mil Millones Despejamos las ventas Que no están Entonces ¿Cómo despejan Aquí las ventas? Pues aquí está Este dividiendo Pasan estas ventas Aquí a multiplicar Al margen Y para que quede Solo ventas Aquí Como ya queda Multiplicando Entonces el margen neto Ahora que quedó Multiplicando Pasa a dividir Entonces ¿Cómo despejaron Las ventas? Dividiendo La utilidad neta Entre el Entre el margen Neto De utilidad Cuando van a hacer Una división De unos pesos Con un porcentaje Si lo hacen En una calculadora Le tienen que colocar El signo porcentaje Porque si no le escriben Porcentaje Les queda como Diviendo entre ocho veces Y no es entre ocho veces Es entre ocho coma Tanto por ciento ¿Ok? Entonces para que sepan Si es en Excel Lo mismo Lo colocan en porcentaje Y ahí les da Entonces ahí despejan Las ventas Entonces si ven No están dados los datos Pero los pueden despejar Buscan una forma Y la otra Buscan una variable Y buscan la otra Y lo despejan Hay otros ejemplos Aquí de De noticias La UAC Lo mismo Nos dijo Que calculáramos La UAC Y la UAC Nos dice Que es todo esto Y resulta Que aquí en la UAC Les dice Porcentaje de K Y porcentaje de D O sea De capital Y este porcentaje Aquí está El valor de capital Este no es el porcentaje Este es el valor De K Y de deuda ¿Cómo calculan En el porcentaje? Pues se suman Los dos 64 y 16 Da 80 mil Y luego se le saca La participación ¿Qué porcentaje Es deuda Del total? Entonces dividen 64 mil Millones Que estos sean miles O lo dejan así Aquí lo pueden trabajar Así con esos ceros 64 mil Dividido entre la suma Y eso les da Un valor Cero coma tanto Lo convierten En porcentaje Si les dio Cero 80 Es el 80% Cero 50 El 50% Cero 20 El 20% Cero 33 El 33% Y siempre Los decimales Con dos Los porcentajes Con dos decimales Nos dio El Cero coma 40 25 Es el 40 25% Entonces ¿Qué porcentaje Es de lo uno Y qué porcentaje Es del otro? Se entiende que La suma Del porcentaje De lo que participa El capital Más el porcentaje Del D Sumado Pero aquí no se suman así Aquí van con esta operación Va multiplicado Y todo para calcular El WAC Lo que dé el porcentaje De K Y lo que dé el porcentaje De D O de D y de K La suma De los dos porcentajes Tiene que ser el 100 Porque quiere decir De la suma total De esos dos ¿Cuánto participa el uno? El 80 Pues el otro será el 20 Aquí sería al revés Este participa en el 10 El otro Pues será en el 90 Al dividir 12 Entre el total 60 Y 48 Entre 60 Nos da que la suma De esos dos Siempre va a dar 100 Aquí hay otros también De WAC Otro también de aplicar WAC Otro de palanca de crecimiento Deben calcular la palanca De crecimiento Entonces de pronto Aquí también van a necesitar Las ventas Mire aquí tampoco están Las ventas Pues las tienen que mirar Cómo las despejan Ah nos dieron Ah nos dieron el EBICDA Lo tenemos Y nos dieron el margen No, no está el margen Entonces no podemos Calcularlo por aquí El capital neto de trabajo Nos lo dieron Y nos dieron La productividad El capital Nos dieron Vea aquí está El capital de trabajo Nos lo dieron Y la productividad El capital de trabajo Nos dieron estos dos El capital Y la productividad Y no tenemos la venta Entonces hacemos La operación igual Que la hicimos ahorita Pasamos las ventas A multiplicar Para dejarlos ahí De despeje Y luego queda Multiplicando la productividad Y la productividad Pasa a dividir Entonces las ventas Que pasan aquí Serán iguales A este capital neto De trabajo Dividido entre La productividad En porcentaje Lo mismo que hicimos ahorita Y despejaron ventas Y ya pudieron calcular El margen Y todo lo demás Entonces siempre está Para que despejen Una fórmula Y aquí está El que vimos ahorita Hay un precio de cierre O final Un precio inicial Unos dividendos Un precio en libros Y un RPG Y les digo ¿Cuál es el orden? Así como hicimos El semáforo Por rentabilidad Hay unas Por relación Precio-ganancia Hay otra Por Q-Tobin Hay otra Entonces ¿Cuál es mejor? Por rentabilidad Por precio-ganancia O por RPG O por Q-Tobin Entonces dependiendo De qué quiera yo Como inversionista Tener Voy a tomar una decisión Entonces ¿Cuál es mejor? ¿Y por qué? Eso es Y así por el estilo Otros ejercicios Aquí también otra vez De precios El que vimos ahorita Lo mismo Una acción de empresas Precio final RPG Y ya Y esas son las preguntas Y ahí como un repaso Cualquier duda que tengan Siempre por el foro Por el foro Foro comuniquémonos ¿No es cierto? Aquí Foro Este foro que está aquí Al comienzo Foro comuniquémonos Y dentro del foro Comuniquémonos Foro académico Ahí hacen las preguntas De cuando estén haciendo El repaso De los ejercicios Ahí aquí me preguntaron Aquí les contesté Etcétera Ahí vean Aquí ya me preguntaron Que estaba repasando Bueno este es del otro curso Tenía unas dudas En la pregunta 10 Cómo hallar el roo En la pregunta 13 Y yo aquí le contesté Esto no es de ustedes Es del otro grupo Porque no tengo todavía El cuestionario subido Entonces ahí lo pueden Pueden escribirme Y pueden dar Respuestas Pueden aconsejar Pueden revisar Cómo calcular Y cómo determinar eso Y ese examen Está para cuándo Le dijimos Para el 20 y qué 29 creo que fue Noviembre Ah es que este es el de El del curso del sábado El del curso de ustedes Es este IN1 Está para el 23 Examen final Ah perdón ¿Esto qué es? Porque tengo A veces el examen Examen final Y opcional pendiente Tutoría presencial ¿Cómo así? Esto está mal Espere Espere ¿Por qué yo le? ¿Cómo así que? A ver ¿Cómo estamos? 9 Luego el 23 Tutoría Ah todavía hay otra tutoría El 23 es presencial Y el 30 Es el examen Ah ya Listo El 23 es presencial Bueno Pero ya repasamos todo Entonces mejor Bueno vamos a ver allá En el salón de clase Dios mediante en la universidad Y cualquier duda que tengan De los ejercicios Que ya hayan practicado Allá nos podemos encontrar Para resolverla O por el camino Lo que necesitan Disculpe profe Este Tiene examen opcional Para presentar ¿Cierto? Todos Daniel Todos Todos los cursos Todos los cursos ¿Por qué hace esa pregunta? Usted que ya lleva 10 semestres Todos los cursos ¿Ese examen es presencial O es No Todavía no está aquí publicado Aquí no nos dice No nos dice Daniel No dice Por el momento Por el momento Nos dice que es virtual Por el momento Vale Listo profe Entonces ya Cuando se haga Cuando se haga La tutoría presencial Les doy las indicaciones Cuando es virtual Se tiene que conectar Me tiene que poner la cámara Para yo ver que sea Daniel ¿Es Daniel? Si es Daniel Y yo le envío el examen Por la mensajería Del curso Y usted lo contesta Lo van a contestar El examen Lo van a contestar Siempre aquí Por donde está Como un producto Producto examen Vea examen final Aquí está Jueves Vea está para el jueves 23 de noviembre Bueno ya entonces No es el jueves Es el 29 El 30 ¿No? Dijimos El jueves es el Es la tutoría presencial Entonces yo les cambio aquí Jueves 30 de noviembre Y tiene lo mismo Hasta las 10 De las 18 Hasta las 20 Y si no entregó Le quedó por fuera Y bueno Todo lo mismo Como un producto Listo Muchas gracias Bueno Muchas gracias Daniel Nos vemos entonces Sí señor Con gusto Buenas noches Que descanse Gracias Chao